Haciendo una inspección, hemos empezado por el mercado modelo para ver si se han adoptado las medidas correctivas que habíamos dado en estos 45 días de plazo. Ya hemos pedido un informe por escrito, tanto a Defensa Civil como a comercialización para evaluar y tomar las medidas pertinentes. Bueno, yo he podido verificar personalmente el entusiasmo de la gente por corregir y por subsanar. Los comerciantes, la verdad, bastante animosos y creo que 45 días es un plazo corto, demasiado corto para corregir males que vienen 40 o 50 años atrás. Están avanzando, están avanzando y vamos a hacer una evaluación definitiva cuando tenga el informe de Defensa Civil y adoptaremos las decisiones. Bueno, hay la posibilidad de darles un plazo adicional. Vienen trabajando con mucho esmero, los techos, los cableados eléctricos. Vamos a evaluarlo, pero yo particularmente opinaría de que sí hay que darles un plazo adicional para que puedan culminar los trabajos. Al punto, noticias.